Hola chicos, bienvenidos de nuevo una vez más a mi canal y hoy os traigo un favoritos del momento así que sin más dilaciones vamos a ello Voy a empezar por los dos pantalones, los dos pantalones son de... a ver, bueno primero de todo Los primeros de todo son estos de aquí que me encantan, son azules aunque parezcan que sean con rayas negras pero son azules, son de tiro alto y una cosa que me sorprende de estos pantalones es que no llevan cremallera y tienen 5 botones o sea, mirad, tienen 5 botones y... esto es un problema pero me encantan estos pantalones y son de Stradivarius y no sé si aún están pero... bueno, por si acaso, estos son unos y los otros que seguramente que los habéis visto muchísimos porque también están en Zara, son estos de aquí, también son de tiro alto y me encantan pero estos no son de Zara, perdón, son de Stradivarius los dos y los compré hace poco y creo que son uno de los pantalones que más me pongo Siguiendo con ropa, os voy a enseñar dos chaquetas que compré en rebajas antes, en septiembre, creo que no recuerdan y las dos chaquetas que os voy a enseñar me costaron 9,99 y estaban a 30 euros no sé si aún están en tienda, no lo sé, quizás hay algunas parecidas, pero bueno, yo os las enseño Son estas de aquí, esta de aquí es de Springfield, me encanta, es de camuflaje, bueno, militar y me encantan las tachuelas que tiene aquí en el cuello, son súper bonitas y queda súper bien es larga por eso Y luego tengo una tejana que es de Stradivarius también, no, perdón, sí, estas de Stradivarius y estas de Springfield y bueno, me encanta porque no es la típica tejana, tiene dos tipos de tejano y me encantan y estas dos chaquetas son mis favoritas de otoño porque de invierno, como no te pongas un buen jersey con una buena bufanda, vas a pasar mucho frío Ahora sí que sí, el bolso que lo estáis viendo aquí, es este de aquí, bueno, no lo tengo abierto pero es negro con de pelo y es súper bonito, es de Stradivarius, me costó 20 euros hace nada y está en tienda, o sea que os dejaré el link en la cajita de información y para salir de fiesta o para ir a cenar alguna noche o algo queda súper bien y creo que puede quedar bien con todo porque es negro así que me encanta, aún no lo he estrenado, tiene aún la etiqueta porque aún no he salido así que, pero se ha convertido en uno de mis preferidos y se puede poner tanto así como más largo como accesorios, os voy a enseñar estas gafas que seguramente que las habéis visto muchas veces que me las he puesto las he dejado muchas veces y he hecho muchas fotos en Instagram os voy a dejar por aquí fotos y me encantan, son súper súper bonitas y en cuanto a zapatos, soy muy pesada, lo sé pero es que la mayoría de zapatos, por no decir el 99% de mis zapatos son de la tienda Bossa Nova y me encantan y este invierno me he cogido dos zapatos que son marrones, pero uno oscuro y el otro clarito y el primero de todos es este de aquí creo que es súper súper bonito a mí, por lo menos me encanta mirad, es precioso y este es el más clarito y luego me cogí estos de aquí que son mucho más oscuros y estos sí que se pueden atar y son súper cómodos estos los he estrenado estos aún no porque ya os digo el invierno ha venido hace nada o sea, el frío, perdón y no me he dado tiempo a ponerme más zapatos y creo que estos zapatos me encantan soy una adicta a las plataformas y bueno son parecidos el diseño es bastante parecido pero el color es súper bonito tanto el uno como el otro y bueno, os voy a enseñar una cosa que me compré muy mucho que esta tienda me encanta mucho me gusta mucho la decoración que tiene para las habitaciones para la casa o sea, me encanta esta tienda y mi habitación la mayor parte de decoración es de esta tienda y una de las cosas que me gustó y me compré y creo que me costaron como cuatro y pico es esto de aquí me encanta es como madera pero es madera clarita y me encanta y siempre la tengo en una cómoda donde tengo todo la parte de maquillaje y esas cosas y no sé creo que es súper bonito y yo más que nada también como tengo la habitación de este color pues creo que quedaría quedaba y queda súper bien y ahora os voy a enseñar dos cremas que utilizo hace como año y medio o así la primera de todas es de cara aunque también se puede poner en la mano que es esta de aquí que es de abón es Nutra FX se llama y yo me la pongo cada noche cuando me desmaquillo y así por la noche hace efecto y la verdad que la piel te queda súper súper suave al menos a mí y yo os la recomiendo bastante es de abón y la siguiente crema es esta de aquí que también es de abón es una de coco es crema de coco que la podéis encontrar en cualquier sitio porque crema de coco siempre hay donde sea y yo la utilizo para las manos porque me encanta como huele y antes de salir de casa vaya donde vaya me pongo esta crema y de verdad que huele súper súper bien ahora os voy a enseñar dos pintaguñas que son los que más utilizo y son de abón también tengo este de aquí que es como un color marrón pero no marrón oscuro es más clarito pero tampoco es muy clarito os voy a intentar dejar el link en la cajita de información si los encuentro también tengo este en rojo potente es rojo potente y marrón son totalmente diferentes pero este más que nada me gusta más para verano y este más para invierno porque es así como más oscurito y tal aunque ahora llevo este de aquí porque este se me está gastando y no lo quiero utilizar pero los desde luego que los pintalabios hay los pintalabios los pintaguñas de de abón me gustan bastantes y está súper barato creo que me costaron 2,99€ los o sea uno y 2,99€ el otro y ya por último voy a acabar con un producto del pelo que me envió me envió abón en verano para que lo probara y es este de aquí que es de abón y lo que hace es nutrirte las puntas es un producto es como un aceite aceite de argán pues es parecido solo que no es de argán vale es un aceite donde que pones lo pones muy poquito como una botita en la punta de tus dedos y simplemente lo que tienes que hacer es ponértelo así en las puntas y al principio se te queda como super aceitoso pero luego se te queda super bien y aparte de de nutrirte el pelo más bien las puntas también hace que te brillen las puntas y eso me gusta muchísimo porque el rubio de las puntas queda super bien y creo que es un producto que va bastante bien sobre todo yo lo utilizo cuando voy a la playa pues o a la piscina o algo antes de de lavarme el pelo lo que hago es me cepillo bien el pelo le aplico el producto que os he enseñado a mi pelo y luego estoy como una hora con este producto y luego me ducho y se nota muchísimo la hidratación que cogen las puntas y va genial bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado yo os he dicho algunos de mis favoritos porque si os tengo que decir todos creo que este vídeo tardaría horas y horas y horas así que que ahora sí que sí me despido y nos vemos en el próximo vídeo que será un vlog os lo adelanto y será un vlog de Roma porque me voy del 1 al 5 con la escuela así que os voy a grabar todo lo que pueda como siempre así que un beso y nos vemos en el próximo vídeo este es el desorden de cuando acabas un vídeo un vídeo y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.